La UAS, encabezada por el Falaver, nos movilizamos en apoyo a la convocatoria de huelga por 48 horas que hizo el Falco y en las necesidades de los diferentes centros educativos como la universidad también, que sabemos que tienen unos 300.000 secciones, pero hay algunas que no tienen aulas, así como están muchas cerradas. Hoy el Falaver encabeza esta movilización en apoyo a la huelga y rechazamos la actitud de la Policía Nacional contra los estudiantes que hoy salen a movilizarse. Bueno, nosotros el Falaver ha decidido de manera firme respaldar el movimiento huelgario. Desde los diferentes espacios que nosotros hacemos vida, tanto la universidad y los liceos como nuestro compañero, nosotros le hemos dicho que hay que manifestarse en contra del gobierno que promete y no cumple. Porque este gobierno ha provocado prácticamente una huelga provincial, debido a que en esta huelga está Villarriba, está Pimentel, está La Guarna, incluyendo Salcedo y nosotros como municipio de Cabecera. Eso indica que el pueblo, la provincia de Duarte, tiene toda la razón de salir a manifestarse, de salir a las calles de esta huelga, porque las autoridades, recuerden ustedes, los medios de comunicación y el pueblo así lo saben, las autoridades se prometieron en Villarriba, no cumplieron, se comprometieron en Pimentel, no cumplieron, se comprometieron en Las Guaranas, no cumplieron, se han prometido en varias ocasiones aquí en San Francisco, no han cumplido. En Salcedo, por igual entonces, estamos frente a unas autoridades ciegas, sol y mudas, pero demás, que tratan de confundir al pueblo, en decir que vamos a reuniones, que vamos a reuniones, pero que prometen y no cumplen. Entonces, las autoridades han provocado este movimiento prácticamente provincial, tanto Villarriba, Pimentel, Las Guaranas, San Francisco, Salcedo, continuamos firmes, con la posibilidad de que los municipios, que aún de la provincia, que no han llamado a huelga, en las próximas horas también expresen un apoyo de manera firme y contundente a este movimiento belgario para el día de mañana y el miércoles. ¡Suscríbete al canal!